¡Suscríbete al canal! Bueno, nos hemos quedado aquí, estamos muy cerca de terminar el juego Creo que deben quedar un par de capítulos, no más Y lo que nos queda más son todos misiones de la historia principal Así que nuestro objetivo sigue siendo el mismo Vamos a por el Khan, hay que acabar con él Y liberar a Tierra de Susima de la invasión mongol A ver Era en el sonrido Bueno, pues por aquí no veo guardias Vamos, despacio Vale, allí veo el primero A ver Siempre entre la maleza, eh Para evitar que nos vean No podemos ir enfrente Pero podemos trepar por el risco Y entrar por atrás Os sigo Vale A ver A ver, a ver, a ver Está de espaldas, venga, aprovechemos Mira, ahí se da cuenta Perfecto Abajo No, no se ha caído Vale Vale Por ahora la cosa está acamada Vale, allí tenemos uno Solo hay uno Vale Pues ese va a ser Objetivo perfecto para hacer batalla Ay, que no tengo Pues nada, sigamos A ver Vale, parece que no mire nadie Vamos a cogerle Por la espalda Eso A ver Aquí ya se empieza a complicar un poquito la cosa Porque vemos Que hay más grupos de guardias A ver Genial No se han dado cuenta A ver Venga, ahora Vale A lo mejor aquí puedo hacer Una eliminación múltiple De esas Perfecto Y no se han aclarado Absolutamente nadie A ver Vamos un momentito Dentro de De la tienda A ver si hay algo Para coger aquí No veo nada por aquí Y un petardo Que bueno Siempre mire bien Vale Siguiente es ese que está ahí metido No me ve nadie Desde el faro A ver Cuidado Que viene uno Es que no sé Si está de espaldas o no Ah, está de espaldas Pero me puede ver el otro Anda, mira Y había otro más ahí Que no me ha visto por los pueblos Vale De la puerta Se ha quedado ahí No se mueve, ¿no? Mira Ahí hay otro guardia A ver Se queda ahí un buen rato Pasemos A este le cogemos Por la espalda Vale Y a este igual Vale Vale A ver Aquí hay algo Que sirve para defender A ver Dónde nos lleva esto A ver si es que hay alguna entrada O algo No sé Eh, que le he dado Cabrón Le he dado Los agarren No se ha agarrado Vale Por aquí ¿Hay una entrada o algo? ¿O qué? O simplemente esto no vale para nada ¿Qué he hecho? Pues simplemente esto no vale para nada Muy bien Vaya forma estúpida De perder tiempo Venga Sube A ver Es que pensé que lo mismo Digo Lo mismo hay Alguna entrada secreta Al faro o algo Vale 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 Sigamos Han tocado Habrán visto Algunos de los cuerpos Vale Que no sé Si puedo entrar por ahí A ver Aquí no hay ningún guardia ¿No? Están todas En la parte de adelante Vale Vamos a ver Si puedo entrar por aquí Tiene pinta De que no Sí, sí, sí Sí A ver ¿Qué tenemos por aquí? Igual hay escudos y demás ¿Qué es? Ah El veneno ¿Qué hay en esos barriles? ¿Suministros? Flores Veneno Un barril basta para matar a cientos El Khan lo usará contra las islas principales No puede salir de Tsushima Reconoceremos Puerto Izumi desde lo alto del faro Voy detrás de ti Venga, sube ahora que no mira a nadie No sé si hay guardias arriba A ver Parece que no Vale, sube Sube Aquí tampoco Mira las olas Son bajas Como antes de una tormenta Eso podría ser una ventaja Por aquí A ver ¿Qué dice Juna? ¿Qué tenemos, no? Planeemos el ataque Vale Vamos a empezar mirando por ahí El hogar del señor del puerto El Khan debe de haberlo tomado para sí Cerca del muelle Y de su flota Tiene sentido Vale ¿Ves como vuelan en círculos? Como si algo les asustara de camino La tormenta Se refugiará en tierra adentro Vale, o sea que va a haber tormenta A ver Ahí Dejaron el lugar vacío Muy despejado Indefendible Pero bueno para emboscadas Desde esa cresta se ve con claridad la flota mongola Lo que podríamos hacer con sus naves si tuviéramos huachas El Khan casi está listo para zarpar Con naves llenas de hombres, explosivos Y mi ponzoña Si no lo paramos aquí El Shogunato puede caer La tormenta es la clave para derrotarlo Cuando llegue El Khan tendrá que resguardar su flota Y atacaremos Destruiremos los barcos y todo en ellos Pero necesitamos armas mongolas Siempre tarea para una ladrona Y necesitamos guerreros Una pequeña fuerza los distraería Mientras entro en puerto Izumi Y mato al Khan Funcionaría Volvamos a Yogaku y preparémonos Muy bien Vamos a ver que dice el diario Cuando la próxima tormenta golpee Atacaremos a Kotun Kan Quizá nos hagamos victoriosos Pero con el apoyo adecuado Puede que tengamos alguna posibilidad Debería hablar con Yuna En el templo de Yogaku Para prepararnos Ahora los obsequios La verdad que Poco me importan A ver Yuna ¿Dónde estás? En el templo de Yogaku Bueno Tiene que estar por aquí en algún sitio A ver Por aquí nada, ¿no? A ver en qué parte está Yuna ¿Dónde se habrá colocado? A ver Voy a mirar ahí Por si acaso Nada, aquí no está tampoco, ¿no? ¿Dónde me indica? Ah, claro Es que está más arriba 110 metros Vale, está arriba Pues eso Yuna en el templo de Yogu Se avecina una tormenta Y una batalla En medio de ella Espectacular Yuna, Yuna, Yuna ¿Dónde estás? Allí Ojalá que esté aquí el regalito Serán provisiones, imagino Ah, mira Una máscara Tengo buenas noticias ¿Cómo van los planes? Kenji averiguó dónde robar huachas a los mongoles Voy para allá Un buen comienzo Más precisamos más guerreros No Mi tío quiere al Khan muerto Como nosotros Se unirá al ataque Te encerrará en prisión Escribiré un mensaje Lo dejaré en sus aposentos En un castillo lleno de samuráis Me iré antes de que sepan que estuve allí Listo Espero que mi tío la lea No dejaré que te vayas Sin un buen caballo Muy bien Pues dame ese buen caballo Pero dales una oportunidad A ver Vamos a ver Ah, podemos elegir caballo Entre estos de aquí, ¿no? Bueno, vamos a coger el blanco esta vez Elegí caballo Este caballo blanco Te acompañará durante todo el viaje ¿Seguro? Sí Bueno, pues como ya somos un fantasma Será Kage Kage, sombra Nacido de la oscuridad Sí Es Kage Nacido de la oscuridad Y es blanco el caballo Crecí allí Y todavía recuerdo Cada camino oculto Entre esos viejos muros Incluso de niño Sabía dejar atrás al señor Simba Vale Vale, tenemos que hacer un viaje rápido Que son 2,8 kilómetros Hasta el castillo Simula Vale, aquí Puedo hacer un viaje rápido Hasta el cruce de Kubara Bueno, estamos en el cruce de Kubara Son 280 metros Nada más lo que nos separa Por aquí Entra en el castillo Simula Por el norte Vale, estamos Jhin ¿Por qué te has escapado? Quería Atrapar una anguila Para cenar ¿Planeabas atraparla Con tus propias manos? Ryuso dijo Que os desharíais de mí Cuando tuvierais un hijo Jhin Ven aquí Tu amigo Erra Quizá el camino por delante Lleve una vida Pero caminaré contigo Siempre Entra en el castillo Simula Por el norte Me indica la zona de la cascada Vamos para allá A ver Ah, mira Por allí hay unos salientes Podemos escalar No vigilarán la pared del risco Pero allí hay un pescador Espero que no me delate Más fría que la otra vez Tened cuidado Fantasma Los samuráis os buscan Anda, mira Vale Venga Sube Vale Y ahora De ahí puedo llegar con un salto Vamos Por aquí Y aquí hay un saliente Sube Vale Perfecto Prácticamente estamos arriba ya A ver Ahí me tengo que columpiar con el gancho Venga Otro saliente Arriba Arriba Estamos ya Si ataco a los guardias Probaré que soy el monstruo Que creen que soy Vale Pues sigilos Vale Recuerda tener los aposentos Del señor Simula Vale Vale Perfecto No miras No Que tontería acabo de hacer Menos mal Que están lejos Y no se han dado cuenta Leche Leche La bomba de mu Es lo que quería Seleccionarla A lo mejor Si voy por aquí Vale Vale Un guardia ¿Un guardia es donde? No me ha visto de milagro No me ha visto de milagro Cuidado No le he visto Tío Estaba ahí metido En el rincón No le he visto A ver La otra vez Se dio uno la vuelta Sí Venga Seguí Seguí Vale Ese es el que no he visto antes Vale Vale Ahora he pasado de él Bien Siempre entre la maleza Por aquí Vale No hay guardias Me indica para acá Lo que pasa es que no sé Si puedo subir Vamos por aquí Al lado Ahí Ahí arriba No sé si voy a poder subir Por algún sitio Me opino Cabe que no Así que Por aquí Si por aquí hubiera Que salir De algo Me voy a poder subir Podría usar mi gancho Bajo el puente O asegurarme De no ser visto De alguna forma De gancho Bajo el puente A ver Sí, pero Tengo que buscar un sitio Donde se pone a enganchar Por aquí Por aquí Voy a subir Vale Ajá Vale Ya Perfecto Despacio Se supone que Me puedo agarrar Eso es ¿Y ahora qué? Abajo Abajo Vale Despacio Cuidado ¿Me estoy oyendo voces? ¿Dónde? ¿Te acuerdas del viejo Quiero que te quede? No, no se queda colgado En el último A ver Pero es así Escarilla de viento ¿Qué suele ir a esta ventana? No me ha visto Vale Ahí se tengo que evitar Espérate porque no he probado Hasta el guardia lejos Vale Lo he probado Si por aquí puedo llegar a algún sitio No me deja avanzar Vale Pues solo hay un camino Está claro No hay guardia ¿No? Sí Ahí vamos Vale ¿Cómo salgo? A ver Subo Vale 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 Tengo que llegar a ti No Dejate caer Eso es Salta A ver No hay que matar a nadie Vale Y tengo que llegar hasta allí Uff Y la entrada Tengo que pasar por allí Hum hum Bueno Vamos aquí Aquí nos confió Volve a darle al relato No sé Se la ha ido la almendra Ahí Vale No 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 Colócate Ahí A ver Despacito Sin hacer ruido Cuidado Vale Vale Quieto Vale Cuidado con lo que comes o bebes Y que sus flechas no te comen Vale Perfecto Hemos llegado Por aquí puedo subir A ver si nuestro amigo no mira Vale Cuidado Cuidado que hay un guardia ahí Tío No puede verme aquí Vale Deberíamos haber declamado esa arenga juntos Maldito seas A ver ¿Para dónde va? Vale Tengo que subir ¿No? Se ha ido Como está esto de guardias Vamos a colocarnos de momento aquí Hay una ventana A lo mejor puedo salir por ella Un discurso emotivo Que nos lleve Vale Eso es Cuidado Esa guardia se tiene que dar la vuelta Si no No voy a poder pasarla O cuando mire Para el otro lado No ha visto nada No ha visto nada Vamos Ya Vale Se han ido para allá Justo Lo que quería A ver A ver Vale Tengo que colocarme ahí Y encontrar la escalera Vale Ya sé dónde está la escalera A ver este Si no me la lía Bien Venga ahora Sus aposentos están arriba Mi oportunidad para subir ahí Vale Mucha gente aquí A ver Los mongoles perdieron En el paso de granito Y en el templo Yobaku Creemos que el señor El fantasma Es responsable ¿Qué deseáis hacer? Nos ocuparemos del fantasma Tras derrotar a los mongoles Las órdenes del shogun Eran claras Conozco muy bien sus órdenes Nuestra prioridad Se ha sido Los mongoles Y su vida Mira ¿Para qué puedo subir? ¿Sabéis el paradero del cano? Los hombres que enviamos El norte Vale Tengo su captura Mi vieja habitación Quién sabe Si volveré alguna vez Vale La historia es que tengo que subir Pero A ver Por aquí no es borrada ¿No puedo pasar por ahí? Sí Es la escalera Bien Vale Hay que subir otro poco más Cuidado A ver A ver Jin No me ha visto de milagro No me ha visto de milagro Vale Creo que ya he llegado Sí, hay que dejar mi mensaje Donde lo vean Aquí A ver Suéltame Pues donde lo vean Va a ser aquí Está aquí ¡Guardias! Tío Tío Perdonadme por no hablar con vos en persona La flota del can está cerca de puerto Izumi Sus navíos están cargados de veneno que devastará el ejército del Shogun Mas con la siguiente tormenta Planeo matar al can y hundir su armada Os pido que os unáis a mí Espero que podamos vernos de nuevo Si no como padre e hijo Como guerreros con caminos distintos Pese a lo que creáis que soy ahora Siempre seré vuestra familia ¡Suscríbete al canal! Vale Eterno cielo azul La tormenta se acerca Es momento de nuestras preparaciones finales para atacar a Kotunkan No sé si sobreviviremos Y no sé si el señor Shigura enviará refuerzos Mas no puedo abandonar ahora Yuna estará con los demás en el templo de Yogaku Debería hablar con ella antes de que acabemos con esto Vale ¡Vamos, Kage! Kage Vale, ¿dónde estamos? Templo de Yogaku Viaje rápido Hasta el mismísimo templo Aquí ¡Muy bien! A ver dónde está Yuna Yuna, Yuna ¿Tenemos marcada la misión? No Ahí, está justo detrás Está en la parte de abajo A ver Yuna, Yuna Vale, ya te he visto Ahí ¿Por qué tardaste tanto? Nos preocupabas Te hacía preso Entregar mi mensaje fue duro ¿Lo leyó tu tío? ¿Nos ayudará a derrotar al Khan? Eso espero Pero no le aguardaremos El viento arrecia Habrá tormenta en la mañana ¿Obtuviste las armas? Las justas para el daño apropiado Incluso desertores del ejército de tu tío Que lucharán por el fantasma ¿Todo listo? Atacaremos al alba Correré la voz Pero arengalos Quieren saber de su líder Habla con tus aliados Por supuesto Hay que hablar con ellos Para Buscar el apoyo Mira A ver ¿Quién está por aquí? Norio Tú eres el primero Señor Sakai Es bueno contar con el líder Del templo del Cedro Nunca reclamaría tal honor Para mí mismo Lo sé Por eso lo mereces amigo mío Mañana vengaremos a tu hermano Y a los monjes guerreros De tu templo Solo quiero nuestro hogar Venga Sigamos hablando con los aliados Recordad que ya hemos hecho Todas las misiones secundarias De todos los aliados Así que Sigamos hablando con ellos Espero encontrarme por aquí A la señora Masako Espero encontrarme por aquí Al sensei Si cagua A ver Quien está por aquí Desayuna Ah mira El sensei Si cagua Sakai Es bueno contar con vos Sensei Te di mi palabra Me distes mucho más que eso No te pongas sentimental Como gustéis sensei Dejaré que os preparéis para mañana Llevo una vida preparándome Un día más No cambia nada De todos los personajes secundarios Que hay Que hemos hecho misiones con ellos Yo me quedo con el sensei Si cagua Sin duda Es el más peculiar de todos A ver Quien más hay por aquí ¿Quién había ahí? Ah vale ¿Quién tenemos por aquí? ¡Hombre! Vendedor de sake A más que al haber hecho todas las misiones en este punto De los personajes secundarios Nos hemos ganado al favor de todos ellos ¿Quién tenemos por aquí? La señora Masako Masako No sabía si vendríais Dije que estaría cuando me necesitarais También quiero al Khan muerto Asesinó a mi esposo Y sus hombres masacraron a mis hijos No escapará de la justicia Os ayudaré a asegurarnos Descansad Mañana será un día largo Uno muy corto Muy bien Queda por hablar Habla con Yuna Ya están todos No me dejo uno Norio Ishikawa Masako Kenji Me falta uno Me falta uno Yo juraría que me falta uno A ver diario A ver Luna Norio Ah bueno Claro Es que esta Esta Bueno no es un aliado Era La Digamos la criada De De La familia de Jin En su En su última misión secundaria Que no la grabé No la grabé Murió Porque era muy mayor ya Vale Entonces ahora si me cuadro las cuentas Sabí que eran cinco Pero ahora mismo solo tenemos cuatro Vale 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 Veremos a Tomoe En el final Quien sabe Bueno Vamos a la columna Hemos recorrido un largo camino Desde la playa de Komodo Hasta aquí Pesabas tanto Apenas podía arrastrarte Te dejé medio desnudo Para poder llegar a la aldea No estaría aquí sin ti Yuna No puedo perderte Jin Tras todo lo que hemos pasado Lo que hemos perdido No puedo Debo parar al Khan No, no debes Cojamos un barco Zarpemos algún lugar Mientras tu tío lucha su guerra de samuráis ¿De veras quieres eso? No Si yo caigo Prométeme que seguirás luchando Eres un miserable Jin Sakai Deberías descansar Aún no Sigamos Aquí Unos minutos más Te interrupted ¡Te Ni 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 Tu Ni 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 Usually 이나 Es el momento, la oportunidad de acabar con el Khan antes de que ataque al resto de islas. Kenji, ¿cómo están nuestras armas de asedio? Listos para que llueva fuego sobre la flota. Bien. Yuna os hará una señal para atacar. Cuando empiece la lluvia de flechas, cargarán contra vosotros. Directos a nuestra emboscada. Explosivos listos. Arqueros en los tejados. Estamos contigo. Gracias. A todos. Y... Jin, no hay rastro de tu tía. La tormenta no esperará. Y nosotros tampoco. Prepárate para disparar la señal. ¡Ahora! Vienen los mongoles. Acabaremos con quien se interponga. Venga. Toma posición en la aldea. ¡Vamos, ya! ¡Uf, uf, uf! ¡Cómo arden, eh! ¡Esto es por mis hijos! ¡Cuidado, masaco! ¡No dejéis que no se ve! ¡Llevad la lucha a ellos! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Altama de Sata su vida! por ese que corre que cobarde vamos a rodear esos flechas normales ¿dónde? a por ellos primero me voy a quitar al alquero este que lleva flechas venenosas eso es ¿sabes algo interesante o no? ¿dónde más? ¿qué tal? ¿sabes algo? ¿puede más? ¡puedes! 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 Venga, con AIS, listo. Venga, por el arquero, para Caín. Muy bien. Perfecto. ¿Alguno? ¡Fuera! Estos son los aliados, ¿no? Pues venga. Estáis bien. Aquí es donde acaba. Hoy el Khan va a morir. El señor Simura no está. Luchamos solos. Lideraremos un ataque contra la puerta. Distraeremos a los mongoles mientras entras. Os veréis sobrepasados. Llegamos hasta aquí. No vamos a echarnos atrás. Sois los guerreros más valientes que he conocido. Espero volver a veros. Déjanos la batalla. Vamos. ¿Qué esperamos? ¡Sin cuartel para los mongoles! ¡Luchas! ¡Luchas por el fin! ¡Por el fantasma! A ver si por aquí puedo entrar. Vale. Pasa corriendo. Necesito un pecado. Puedo pegar el tromento. Y intentar hallar. ¡Uff! Tengo un flechazo. Me está disparando, tío. Ese condenado allí. Se va a cagar. Ay, si no tengo flechas largas. Vale. No sé si le voy a dar, eh. No. A ver. Vale. Le quito a ese. Y para tú. No me vas a dar. Bien. Vale. Solo fuera. A ver. A ver. Necesito, ha dicho, un tejado para... A ver. Estoy que hacerlo despacito, eh. Sin liarnos mucho. Por aquí puedo subir. A ver. Un tejado, un tejado. Esa atalaya es perfecta. Desde allí veré todo. No sé qué atalaya me ha dicho. Imagino que será esa de ahí. A ver. Ah, vale. Esa de ahí. Vale. Tengo que llegar hasta allí. 60 metros. A ver. Hay guardias. Allí uno. Y aquí tres. ¿Puedo hacer una eliminación múltiple? Sí. Lo voy a hacer de hecho. Vamos. Perfecto. A ver. ¿Cómo está la cosa? No hay guardias. Uno aquí. Venga. Júmete. Eso es. Voy a pasar por las tiendas porque necesito flechas pesadas. A ver si hubiera por aquí flechas pesadas. Debería, eh. Vale. Nada. Está todo vacío, eh. A cero. Comisiones. Una bomba de pólvora. Eso me viene bien. Vale. A ver cómo puedo subir hasta la atalaya. A ver. Parece que por ahí puedo subir. No subes. No. 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 Vale. Vale. No hay medio de subir. Por aquí. A ver. Cuidado. Hay guardias. De hecho hay un guardia. No le veo. Ah. Vale. El de la antorcha. No. Tiremos de veneno. Mejor. No tengo tampoco. Joder. Esta es la cosa mal, eh. Mira, le tengo de espaldas. Prefiero acuchillarlo y guardar la flecha para luego. Calladito. Bien. Dejáis algo. Nada. Estos guardias ya no sueltan nada, macho. Antes soltaban bombas de humo, tal, cositas. Pero estos últimos guardias no sueltan nada, tío. Ni cunais, eh. Que había 50.000 millas de cunais que no se ve qué hacer contando cunais. Cotumicán. Por su cima. Sin piedad. Basta alcanzar la mansión. Uy, va. Casi me ve. ¿Qué coño ha pasado? ¿Para dónde has tirado el carillon, tío? Ha valido. A ver si aquí dentro hay algo, que necesito flechas cruzadas. No hay nada de nada, ¿no? Genial. Vale, que he visto que brilla algo... No hay nada de nada. No hay nada de nada. No hay nada de nada. A ver... vale salta agachado siempre siempre mira que tengo flechas ¿podría hacer una eliminación búltiple? a lo mejor si perfecto ¿me han visto? si, si que me han visto bueno pues nada tenemos al arco miren, mejor ven para aca sin vergüenza, tu eres el de largo ese tiene miedo ¿no? tienen miedo otro arquero por aquí despejado muchos guardias venid para aca que vais a conocer el poder del fantasma venid ¿y tu que vas a hacer campeón? te quedas que he tomado que he tomado vale, perfecto no queda ni uno bien vamos a ver si que toma flecha al máximo aca me daban flechas cortas condenados aca me daban flechas de las largas aca de 70 metros provisiones por aquí la mansión del can va le ponemos por ahí a ver si hubiera flechas o algo para coger coger aca de humo a ver arriba misiones, eso no lo necesito Venga, a la mansión del caro. Venga, a esta muerte, porque vos y vuestro tío no desistís. Yo os ofrecí la paz y vos elegisteis la guerra. Y ahora, vuestros compatriotas sufrirán. Nunca saldrás de esta isla. Bueno chicos, vamos a darle calle al carne. Va con la lanza, así que así lo llevamos. ¡Quieto! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Un golpe! Sí, señor, no me lo esperaba. ¡No es mi destino morir aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, Khan! ¡Uy! ¡Qué no lo es, macho! ¡Me da! Están muy rápidos, las sabe todas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Khan! ¡Vamos! 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 ¡Ya, pero ahora no somos el mismo! ¡No somos el mismo! ¡Esa es la diferencia! ¡Esa es la diferencia! ¡Esa es la diferencia! Venga, aguanta, a ver, tenemos, venga, vamos a por el de las pandas primero, condenados a tomar unos conéis, por ser conéis, perfecto, pendiente local, ¿dónde estás? Uff, todos los que vienen, tomadas conéis. Venga, ahora que es, ven aquí, Golfo, no, no corras, que no vas a escapar, Golfo, ¿dónde se ha metido? ¿Dónde está? Nada, vea, ahí tengo que acceder las palas, siempre se me olvida, ¿verdad? Eso es, es el camino de la llama. Vale, vamos a ver. Vamos. Venga. A ver, a ver, ¿qué me ataca, el del escudo o el de las espadas? Primero, a ver, vamos. A ver, ¿qué tenemos? Venga, vamos, acercados, chavales. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soy! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¿Cuántos cuales vienen más? ¡Venga! ¡Bombas pegajosas! ¡Toma! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Toma! ¡Somate y campeón! ¡Equitarme todos los ocuajes primero! ¡Vamos! ¡Deja al Khan! ¡Al Khan el último! ¡Vamos Khan! ¡Venga! ¡Algo un poquito! ¡Algo un poquito Khan! ¡Vamos! ¡Cuidado! 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 ¿Qué? ¿Ahora qué? ¡Motar al fantasma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a cobernos por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Venga Khan! ¡Estás tú solo campeón! ¡Uy! ¡No me ves encima! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! a cargar los arqueos que no me dejan luchar como de mañana ay que no por subir, que puñeta tío bueno, no menos, deja subir vale, ya hay arqueros ven aquí ven aquí vamos ahora que vamos toma que te estas quemando chaval venga ahí esta y otro vendrá nos recordarán por siempre no, a ti te olvidarán no, no, no no, no, no... no, 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 no! no, 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 no! ¡Suscríbete! Esto es tuyo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!